Estamos en la mojadora Y todos gritan Wow, la mojadora Has acabado de mojar, mírame Mira la sombrilla Mira Jocelyn, mírate Uh, me miro Aquí estoy yo Quiero que bufe mucho Hasta ahí arriba Más arriba Aquí estamos en Mensenada Y hay este lugar Called La mojadora ¿Pasó mi mamá? 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 Mira Jocelyn ¿Pasó mi mamá? ¿Pasó mi mamá? ¿Pasó mi mamá? ¿Pasó mi mamá? No bufa Jocelyn No, no bufa Bufa un... Así bufa una vez para dos setecientos años ¿Se enojó? No, te pasas. Ni lleva 700 años a esa bufadora. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo no? Los vallas se mojan más. Quiero irme para allá, para allá no me voy a mi razón. ¿Aquí lo grabaste? Sí, sí lo grabé. Mejor que tú. ¡Sombrilla, deja de mojarme! ¿Para qué le enseñaste la sombrilla? Ya.